¿Saben cuál es el sueldo del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy? Creo que son 78.185 euros. ¿Saben cuál es el sueldo del alcalde de Barcelona? 110.000 euros. ¿Y el sueldo del alcalde de Madrid, de la señora Nabotella? 101.987 euros. ¿Y el sueldo del alcalde de Zaragoza, por decir otro? 92.000 euros. Pero es que el sueldo del alcalde de Alcobendas es de 97.000 euros. El de Las Rozas, de 86.894 euros. El de Pozuelo de Alarcón, de 85.419 euros. El de Leganés, de 80.697 euros. El sueldo de Ambite, un pueblo de 556 habitantes, el de su alcalde, es de 39.200 euros. En el 2007, según publica el diario El Mundo, y se puede contrastar fehacientemente la noticia, en España los alcaldes y los concejales se subieron el sueldo un 30%. Justo cuando empezaba la crisis y cuando el salario de los funcionarios subía un 2%, un 30%. Pero fíjense, en Arganda del Rey, se firmó un protocolo el 27 de marzo del 2007, un acuerdo de la Junta de Portavoces, estaban todos los grupos, el PSOE, Izquierda Unida y el PP, y el alcalde tenía un sueldo de 88.337,18, de un municipio de 50.000, 50 y pico mil habitantes, el sueldo de los portavoces era de 83.920 euros. Fíjense ustedes la diferencia que había entre el sueldo del presidente del gobierno, que es la persona con la máxima responsabilidad política de nuestro país, y el sueldo de un pequeño municipio, Arganda del Rey, por cierto, con una deuda a proveedores de 57 millones de euros, la más alta deuda a proveedores por habitante del corredor de Lenares. Después de haber escuchado la cantidad de insultos que ha proferido aquí, contra los que dignamente defendemos nuestra tarea como cargos públicos, a los concejales, a los alcaldes, que están aquí, que están fuera, que dignamente trabajan, y han sido insultados por el portavoz del UPyD. Y señor portavoz del UPyD, entérese, en Arganda del Rey, y costó mucho tener un protocolo de funcionamiento donde pudiera la oposición fiscalizar la política que hacía el Partido Popular. Costó mucho, y ustedes eso no tienen ni pajolera idea. Cuando falla la política, cuando en la política, en lugar de entrar los ciudadanos que quieren dedicarse de verdad al interés general, cuando los ciudadanos abandonan la política, al final quienes entran son personas que se preocupan por poner estos salarios y defender estos salarios. Y cuando las instituciones fallan, falla el país. Nosotros hemos fallado porque hemos actuado irresponsablemente, porque teníamos mal las leyes. Porque la ley de bases de régimen local no ha establecido un régimen homogéneo y común, marcando una escala de sueldos para los alcaldes y los concejales, en función de cuál fuera el sueldo del presidente del gobierno, el sueldo de los ministros, el sueldo de los presidentes autonómicos, para tener unos salarios adecuados, adecuados a la realidad social del país. Es que, además, muchos alcaldes, y aquí hay varios, compatibilizaban la condición de alcalde, compatibilizaban la condición de alcalde con su condición de diputado. Inclusive había uno, por ejemplo, el de Tres Cantos, que no lo ha compatibilizado con la de diputado, pero se puso como alcalde a tiempo parcial al 85% el señor Folgado para poder seguir siendo consejero de Red Eléctrica Española, donde ganaba un montón de miles de euros al año. Hablamos también de los asistentes, o hablamos de los eventuales. Es que los puestos públicos, los de eventuales, son para colocar a los que han perdido las elecciones y no han obtenido su puesto de concejal. Entonces, ¿para qué están las instituciones? ¿Dónde rige el principio de mérito y capacidad aquí? ¿Esto es el principio de mérito y capacidad del empleo público? ¿Esto es el principio del mérito del que conoce el Partido Popular? Y ahora voy a hablar de las cajas de ahorros, porque guarda conexión. Que muchos de estos alcaldes, muchos de estos alcaldes y concejales, están además en las cajas de ahorros. Y estaban cobrando, por supuesto, su comisión en la caja de ahorros, en la Asamblea General de Caja Madrid. Gracias, señor presidente. Señor Marcos Sayo, el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares gana más que yo como alcalde de una ciudad de 180.000 habitantes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Su portavoz. Ustedes van a fijarse en el sueldecito para ver si consiguen un titular. Y usted, estoy convencido de que si es coherente, es valiente y es decente, subirá aquí a pedir perdón por faltar al respeto a un mundo de servicio, de sacrificio y de ejemplaridad. Se nos acusa muchas veces y se nos dice que somos demagogos. Sí, 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 pero permítanme que les diga una cosa. No, permítanme que les diga una cosa, permítanme que les diga una cosa. Por favor, dejas, señorías, continúe. ¿Saben lo que es la demagogia? Miren, en Grecia, la demagogia... Déjeme un momento, déjeme que les explique, déjeme que les explique. Señor presidente, no puedo hablar. Señor Villegas, por favor. En Grecia la demagogia es cuando el gobierno va en contra de sus leyes, de las leyes que se ha dado. Y Sócrates fue condenado por denunciar la demagogia de sus gobernantes. ¿Y saben lo que han hecho ustedes con estas retribuciones que se han puesto de forma arbitraria en los plenos iniciales de los ayuntamientos? ¿Saben lo que han hecho ustedes? ¿Ir en contra de la ley fundamental española, en contra de la Constitución, en la que se dice, en la Constitución se dice que los servidores públicos lo tendrán que hacer con objetividad, con imparcialidad y al servicio del interés general? Ustedes son los demagogos. Ustedes son los demagogos. No somos nosotros los demagogos. Esa es la demagogia. Usted es un gran demagogo y además un ignorante de la vida municipal. No tiene ni idea de lo que sufre y de lo que trabajan los concejales y alcaldes de la Comunidad de Madrid y de toda España. Usted es un auténtico ignorante y un degenerador de la democracia municipal. Yo creo que es la antidemocracia lo que buscan estos señores de UPyD con esta propuesta. Es más, quieren mover al sistema de retribución franquista y imagino, desde el Grupo Socialista, vamos a dar un no rotundo a esta PNL del partido de UPyD, por ese estufillo demagógico y por ese populismo barato que se pone de manifiesto en la misma. Dicen por allí que si estamos en contra de los partidos políticos. Al contrario, lo que estamos en contra es de la partidocracia, de la ocupación de las instituciones. De eso es de lo que estamos en contra. De la ocupación de las instituciones para colocar a la gente como eventuales. Miren, les voy a dar un dato. Les voy a dar un dato que les sorprenderá. ¿Saben ustedes que se ha congelado la oferta pública de empleo? Pero, sin embargo, ¿saben que no se han congelado las ofertas públicas de eventuales, de cargos de confianza? Creo que los españoles nos merecemos un país en el que los alcaldes y concejales ganen menos que el presidente del gobierno. En el que eso esté establecido por ley. En el que la gente que trabaja en la administración pública sea seleccionada por mérito y capacidad y no por su cercanía con un determinado partido político. Miren, señorías, nos lo merecemos estos los españoles. Si queremos salir del estado en el que nos encontramos.